Madre mía, Máximo Squad. Ahora sí que sí, se nos ha ido totalmente de las manos. Os pongo en contexto. Como ya sabéis, ayer, Marvy obligó a Abril a ser su novia amenazándola. ¡Y todo por culpa de Franela! ¡Venga, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, venga! ¡Fuera, fuera, fuera! Estoy muy enfadado con él. Nos lo contaron a Milla y a Guillem, pero también a Sergi y Valeria. Pero Unai no sabe absolutamente nada de esto. Y es que Marvy acaba de enterrar a Abril en su cuarto para que no hable ni con Ure ni con Duke. ¡Es que mirad lo que pasa cada vez que quieres salir a Abril! Oye, Marvy, ¿puedo salir? A ver, si te digo la verdad, no vas a salir porque no me fío de ti. ¿Pero por qué? Escúchame, sí, mira, te puedo dar un abrazo si quieres. No quiero que me chantajes, porque ya somos novios, no quiero un abrazo. Que sí, Marvy, que no pasa nada. Encima, acá no voy a hacer nada. Luego vuelvo, solo me... Sí, por favor, no, no, no. Es que tengo mucha sed, quiero salir. Ah, claro, claro. Pues salta por la ventana, por aquí no. ¡Maldito Marvy, tío, maldito Marvy! Por eso, una y Yook tienen un plan de colarse por esas escaleras hacia la habitación de Abril. Mientras Yook habló con Marvy y lo distrae, una y se colará en la habitación de Abril y se la llevará. Hola, ¿sabes quién me ha escrito? ¡Yook! ¡Yook! Bueno, sí, sí, tranquila, me ha escrito Yook, pero tampoco te alegres así, ¿eh? Bueno, vale, tranquilo. Me parece que te guste él. Nada, nada, a ver qué te gusta. Bueno, siéntate, siéntate, que quiero hablar con él. ¿Qué te ha dicho? Maguito Yook para hacer un plan y ir contra un A. Bueno, mira, vamos a hacer un plan porque vamos a ir a hablar de hombre a hombre con Yook para hacer un plan. Y me voy a ir. Y como te vayas de esta maldita habitación, te lo prometo que te voy a ahorrar todas las cuentas. Así que, más que vale, que no te vayas. Vale. Eeeh, ¿qué logra que le acaba de enviar un mensaje? Yook, por fin Yook ha vuelto. Empieza el plan, empieza el plan, empieza el plan, empieza el plan, vamos, un ahí, vamos, un ahí, vamos, un ahí, salva a Abril. 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 Está rotando. No, 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 no te haces aquí. Abril. Pero qué hay una escalera. Escúchame, yo, yo, yo. Cuidado, corre. ¿Qué haces aquí? Quita, quita, quita. Vale. Abril. Abril. ¡Y Maximo Squad! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Dentro! ¡Qué locura lo que acabo de hacer! Eso sí, Maximo Squad, antes de todo, no os olvidéis que este viernes a las 8 y 40 horas españolas se viene el video más grande de este año. Por si alguien no se ha enterado y vive en Noruega sin internet, este viernes va a ser un videazo que vais a flipar. Os iré dando pistas en estos días de ahora. Pero literalmente vais a flipar, así que os quiero absolutamente todo el mundo activos el viernes a las 8 y 40 horas españolas. Ahora sí que sí, vamos a cutillear la habitación de arriba. Lo único que nos va a pedir y no olvides suscribiros. Estoy totalmente gratis, quedarlas hasta el final porque ahora mismo empieza el video. Voy a espiar súper, súper, súper rápido. ¿Qué es lo que le va a decir una? ¡Ay, Abril! ¿Qué es lo que va a pasar en ese cuarto? ¡Solas! Hay que irnos antes de que... ¡No, que no, que no me puedo ir! Hay que irnos antes de que... ¡Abril, que no puedo! Hay que irnos antes de que... ¡Abril, que no puedo! ¡Abril, abri, 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 abri! ¡Que no, que no puedo! Ábrela, ábrela, ábrela Vale, 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 ya está dentro Vamos Unai, tú puedes, vamos Unai, tú puedes Vamos Unai, tú puedes, tío Aprovecha que Marvi está hablando con Yook Unai, escúchame, que no puedo Me tiene amenazada No, no lo puedo decir, porque si lo digo Pues me... Que no lo puedo decir Unai, que era el tiempo para hablar Ahora mismo necesito que te vayas porque te va a pegar Y no puedes hacer así No puedo Esperemos que no vuelva Marvi, porque como ahora mismo vuelva Marvi Tendré que intervenir yo, sabéis, en plan roña Y cogerlo y que se limpie par de aquí Pero si no, descubrirá que nadie se ha colado al cuarto Y eso es malo Mira, por la ventana, si no No, no entiendo, tengo miedo Mira, tengo un plan, vamos a dejar todo cerrado Además, vamos a poner los cojines Así, mira Los cojines así Una persona, ¿no? Sí Y tú como que estás durmiendo, ¿vale? Así Esta y esta soy yo Y mira, deja tú Hey, las bambas Como pensando que están a llegar ahí A ver, sí, sí A ver, así Ya, ya has decidido que estás tú Y ahora lo que voy a hacer rápidamente es Irme volando a la gaming Me siento con la cámara como si no estuviera pasando nada, ¿vale? Corre, 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 corre Máximos cuatro entramos y aquí no ha pasado nada Mientras tanto, Sergi estaba en modo picador Como ya sabéis, Sergi lleva unas semanas detrás de Valeria Que sí le pidió dormir con ella Le regaló pendientes Incluso se dieron un abrazo Sergi iba por un muy buen camino Vale, chicos Creo que Valeria está ahí ordenando la librería Pero mirad lo que tengo por aquí Que le voy a regalar esta pulsera blanca Que está súper chula Y después me voy a quedar esta Aunque estemos siempre conectados Así que bueno, vamos a ver cómo reacciona Valeria ¿Qué tal? Eh, bien ¿Y tú? Yo súper bien Yo te venía a dar esto ¿Y por qué? No sé, por si te gusta o algo, no sé Ay, sí, es muy bonita, gracias Bueno, si quieres ponte la Claro, ahora mismo me la voy a poner Te la voy a apretar, ¿vale? Vale A ver Pues así ¿Te queda bien, eh? Sí, la verdad es que Pero, antes tengo otra cosa Mira Otra Uno Se queda, se queda, se queda Que vienen, que vienen, que vienen Están viniendo, están viniendo Están viniendo Shhh Vamos a ver Vamos, está abierto Vale Vale ¿Qué hace? Como si no estuviera La puta ¡Curre, corre, corre! La puta, cerramos Comprime, cumprime Ya estoy flipando Ya estoy flipando Oye chicos Yo no quiero saber absolutamente nada vuestro Yo estoy aquí tranquilamente en la gaming Tú sigo leyendo Sí, sí, yo no me voy a mover de aquí Me da igual lo que os pase Sí, 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 sigo leyendo chistes Ya sois lo suficientemente mayores para Solucionar vuestros problemas, ¿vale? Tú tranquila que aquí no puedes entrar ni por aquí Ni por ahí, ni por ningún sitio Y además está harta, ¿vale? O sea, no pasa nada Yo no os voy a proteger, ¿eh? Yo estoy aquí tranquilamente leyendo, ¿eh? ¡Ay, si hay un terremoto que no nos vaya a proteger! Bueno, a mí me da igual, tío, ya sois suficientemente mayores Esta bolsera para ti Y luego esta para mí Para que estemos conectados, ¿vale? ¿Cómo que conectados? Para que estemos siempre conectados y estemos siempre juntos Y me recuerda más que nada Ah, pues vale Bueno, pues ya que estamos Pues te iba a propor una cosa A ver, ¿te gustaría ir hoy al McDonald's conmigo? Yo te invito A ver, no sé si tengo planes Creo que no Además, como estoy un poco aburrida ¿Por qué no? ¡Sí! Sí Vamos Vale, pues me voy a cambiar Vale, vale, vale Pico y para pico y para pico y para a tope Intentarlo, intentarlo, intentarlo y al fin lo he conseguido ¡Vamos! 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 Vale, escúchame, escúchame, te voy a contar lo que está pasando Porque esto es... Se está cabreando mucho, ¿eh? Yo no sé si tú lo sabes Pero yo pues antes me llevaba bastante bien con Marvy Y pues yo le di mis cuentas De todo, de Insta y de Youtube ¿Cómo que le dio las cuentas? Y a mí no me da triste Que yo no me llevaba tanto contigo, no Pero ahora lo que pasa es que pues Marvy se está comportando mal conmigo Me está amenazando y me ha amenazado Con que si salgo de mi habitación Pues me puede quitar todas las cuentas Eso es una locura Es muy tóxico, Marvy Tóxico Le dije que era un abusón Y ahora ha quedado con el Judo que hablando no sé qué, no sé qué va a pasar Pero a ti te gusta Le gusta o no le gusta, le gusta o no le gusta Y yo no quiero saber A ver, una que te importa a ti si me gustó A ver, pero ¿cómo te va a gustar si te está amenazando con las cuentas? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, Abril! ¡Qué locura, Abril! Es que tío, no puede ser que dices que te gusta Espérate ¿Qué pasa? Había un mensaje de Juk ¿Un mensaje de Juk? A ver, ¿qué pasa? Quiero hacer un reto Juk, Marvy y él Y quien gane se queda contigo ¡Esa es buena! ¡Esa es muy buena! ¡Ahora sí! ¡Claro que sí! O sea, yo quiero lío ¡Acepta! ¡Claro que sí! No, hombre Mira, que ellos es un juego Bueno, vale Pues entonces, Abril Dile exactamente lo que pasa Y que eres de Marvy Mira, ¿por qué está aún ahí? Porque no quiere decir absolutamente nada Acepta el minijuego No tienes otra vez No, vale, pero... Vale, vale Si gana Unai El reto se queda con Abril para siempre Si gana Juk, Juk Si gana Marvy, Marvy Este es el reto definitivo ¿Lo vas a cumplir o no? Lo tienes que jurar por tu vida Vale ¿Sí? Firmamos, trato Así que el chaval Aquí va Siempre Sí, váralos Sí, váralos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos a ello Sí Y así fue Hicieron un test de preguntas generales Y quien ganaba Se quedaba con Abril Tenemos 17 preguntas Tenemos un botón Y el primero que le da el botón Pues responde la pregunta Fácil y sencillo Está todo muy claro Yo creo que los tres son un poco tontos Sí, la verdad que muy listos no son Primera pregunta Cada cuántos años hay un año bisiesto Oh, Marvy, ha sido Marvy Vale Cada cuatro años ¡Correcto! Segunda pregunta ¿Cuántos meses tienen 28 días? Marvy también ¡Qué locura! ¿Cuánto? Uno El febrero Negativo 28 días tienen todos los meses ¿Cuánta trampa? Pregunta trampa, trampa, trampa Es que tío Yo pensaba que la pregunta era ¿Qué mes tenía 28 días? No ¿Cuántos meses? Pero bueno No, no, no A partir de ahora Cuando sea una respuesta incorrecta Habrá rebote Es decir Que el siguiente Puede responder esa pregunta ¿Qué es un siglo? Marvy también ¡Joder! Esto soy Max, familia y yo Un siglo Si no me equivoco Es cada 100 años ¡Negativo incorrecto! ¡Venga, Marvy yo soy el segundo! A ver Un siglo es ¿Cada 10 años? Negativo Incorrecto Un siglo es Cada 50 años Negativo Incorrecto Un siglo es Cada Cada 1.000 años ¡Incorrecto! Ha sido la primera respuesta correcta ¡VACACIÓN AÑO! A ver Había que hacer un momento de vacilada, ¿no? Marvy Te llevas dos Tú cero y tú cero Sí, son unos inútiles Unos inútiles Muy inútiles ¿Qué planeta es el más cercano al sol? Ojo Una hay, una hay ¿Es sí o una hay? A ver Si no te sabes la respuesta No puse el botón Sí, 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 sí Es Marte ¡Negativo! Me toca, me toca Es La Tierra ¿Qué dices, tonto? ¿Pero cómo va a ser la Tierra la más cercana al sol? ¿Saremos muertos? Yo creo que es Júpiter Si Júpiter está Vamos Súper lejos ¡Hurano! ¡Hurano! ¡Nertuno! No, también está muy lejos Es un planeta que comienza por la letra M ¡Marte! ¡Negativo! Ya lo he dicho yo ¡Mercurio! 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 El planeta rojo más cercano a la Tierra es Mercurio Júpiter va a un punto ¿Cuál es la montaña más grande de la actualidad? ¡Yo! ¡Vamos! Y la respuesta es ¡Reberés! ¡Muy bien! ¿Cuáles son los cinco continentes? Un año, nadie Un año, el primero Es Europa Asia Oceanía América Y África ¡Bravo! 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 ¡Bravo España! ¡Viva España! ¡Viva Nocente! ¿Cuáles son los estados de la materia? ¡Marvi, Marvi, Marvi! A ver Yo, si no me equivoco Creo que es El aire El agua Y no sé Es que no sé qué materia ¡Es que no sé los cinco elementos! ¡Ah! ¡Incorrecto! Yo creo que es Yo Artha Guille y Natalia ¡Incorrecto! Pues sois muy tontos Porque yo sé La respuesta es Líquido, sólido y gasos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muy bien Muy bien, chaval Y estaba muy tranquilo, ¿eh? A partir de ahora Preguntas muy rápidas Y respuestas muy rápidas El primer que levante la mano Responderá ¿A qué temperatura se congela el agua? ¿Yuk? Pues yo creo que es menos cero ¡Muy bien! ¡Correcto! ¿A cuánta temperatura Hierve el agua y se evapora? ¿Unai? Yo creo que es de unos Cuarenta Unos mil ¿Negativo? Unos Cien grados ¡Muy bien! ¿Cuántos kilos es una tonelada? ¿Unai? Es mil kilos, ¿no? ¡Muy bien! ¿Cuál es la capital de Italia? Roma ¡Muy bien! ¡Pero si te llaman también la mano primero! No, no, no Tú no eres el primero ¿Cuál es el pico mas alto de España? ¿Unai? ¿No tienes ni idea, tú? Sí, 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 lo sé El Teide ¡Muy bien! Sí, seguramente que no sabes ni lo que es Sí, pues es una montaña ¿Ah, sí? A ver, te falta un poco de cultura Muy bien, muy bien, muy bien Es de que no te salen las capitales Pero el Teide es lo real Ya bueno, la temperatura se hierve ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Unai? El más pequeño es Monaco ¡Negativo! El Vaticano ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién escribió el Quijote? ¿Marvin? Miguel Cervantes ¡Muy bien! ¡Eso está montaño y fácil, tío! ¿Dónde encontramos la cordillera de los Andes? ¿Unai? Yo vi una película de eso que se cae en un avión ¿Dónde es? ¡En la Antártida! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡En Asia! ¿En Noruega? ¡En Asia! No ¡Es España! ¡En Asia! ¡Es de Asia! ¡Negativo! Otra de la pista es En Latinoamérica ¡En Chile! ¡Muy bien! Preguntas sobre España ¿Cuántos habitantes tiene España? ¿Unai? 48 millones ¿Negativo? 46 ¿Negativo? 7.2 millones ¿Cuándo vas? 51 millones ¿Negativo? 47 millones ¡Muy bien! ¡Estoy muy listo! Cuatro preguntas sobre capitales ¿Noruega? 8 ¡Muy bien! ¡Dinamarca! Copenhague ¡Muy bien! ¡Islandia! ¡Requiagui! ¡Muy bien! ¿Pero tú eres el pollón o qué? No, pero no sé Turquía ¡Angela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y el recuento de las fotos de este reto dictamina que Marvia se va a la hora ¡Muy bien! Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Un toque es un toque? ¿Un toque es un toque? ¿Te logramos? ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por obligación ¿Vale? ¿Lo entiendes o no? No porque ella es lo que quiera ¿Vale? Porque tú piensas que tú has ganado Y no, no has perdido ¿Sabes lo que has perdido? Habrás ganado de que ellos sean pareja Pero has perdido A los amigos La lealtad El respeto Y toda tu dignidad ¿Lo entiendes? Y eso no se recupera ¡Franela! ¿Sabes qué? Son totalmente mentiras Porque no Yo no he perdido la amistad Ni nada contigo Ni con Guillemé Por ejemplo Porque bro Te lo he dicho 30.000 veces ¡Franela! ¡Tú y yo! Ya no somos amigos Si creo que Guillemé Opina exactamente lo mismo ¿Eh? ¡Franela! Lo siento muchísimo Pero creo que tú y yo ya no somos amigos ¿Lo soy? Así que por ahí No 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 A toque y lo vamos a intoxicar, tío ¿Vale? ¿Estás preparado? Sí, oye, camarero ¿Qué? ¡Que se has copado sin pagar! ¿Quién? ¡Es más bien, así que! ¡Aparo! 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 ¡Págalos! ¡Aparo! Mira, mira, ahí está, maldito niño, tío, ahí está A ver, sí Vas, te hagan, te hagan seguro Sí Pasa, pasa, pasa Patea la de tres, ¿eh? ¿Qué hace, qué hace, tío? No, 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 no Ahora, ahora Tres, dos, uno ¡Hombre! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Cuál! ¡Maldita! ¿Qué es eso por aquí, chaval? Y a mí yo no me quedo, ¿eh? ¿Ah? ¡Quedan los cargados! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Nos hemos gastado los dos potes, tío Es una maldita la THEDA Ya ves por las niñez Creo que no queda, ¿no? Queda muy poco Ya hay Thalita, no tiene la partidia No está aquí ¡Guha! Es que... ¡Bua! ¡Vamos los caballitos de aquí! ¡Porque! ¡No podemos sacar, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lesotedá!